Presentamos un saludo, pero bien grande, un saludo que tiene todos los brazos y todas las bendiciones de Dios para un gran amigo como lo es Rafael Manjarres. Rafael Manjarres es uno de nuestros directivos en Saico, persona que ha luchado y que se preocupa por el bienestar del socio. Merece grandes cosas y por eso le deseo, en nombre propio de mi familia y de los socios de Saico, que Dios me lo bendiga siempre. Doctor Rafael Manjarres, le queremos. Muchas gracias.